¿Cómo te va Pablo? Estamos Eduardo Viore en Alemania justamente y yo en Argentina. Hacemos un triángulo en este momento. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, ¿qué está pasando en Brasil en este momento que todo el mundo está con la mirada puesta en el cambio climático, en el medio ambiente, en Glasgow? Y, bueno, en Brasil hay un presidente que no pudo viajar a la cumbre. Sí, lo dijo el vicepresidente Mourão, ¿no? El general Mourão dijo que usó una figura, para el que sabe de fútbol en Argentina, era medio de platense contra argentino, que decía, le van a tirar piedra, ¿no? ¿Para qué va a ir a Glasgow si le van a tirar piedra? Bueno, yo hago el triste porque soy futbolero. Pero fue exactamente así. Bolsonaro y Brasil, digamos, bajo su gestión, se coloca en una función de paria, quizás, quizás en forma voluntaria, ¿no? El presidente Bolsonaro, digamos, está en alguna manera disfrutando de esa soledad, ¿no? Porque se asume como contrasistémico. Y esa es la fórmula que le está dando éxito. Y vamos a ver si le sigue dando éxito, pero, digamos, ya no tiene vuelta atrás. Además, dos días antes de él viajar a Roma, a la reunión del G20, fue acusado por crímenes contra la humanidad por el Senado, ¿no? Entonces, la agenda ambiental de Bolsonaro, digamos, va a contramano de toda la historia diplomática de Brasil, construida desde la Eco 92, que se hizo en Río de Janeiro, la Rio 92, que fue una de las primeras grandes reuniones. Y, digamos, el gobierno de Bolsonaro recoge el guante de la dictadura militar del año 71, cuando el gobierno del dictador Garrasta Sumedici hace la población de la Amazonía, ¿no? manda a los gaullos, a los paranaenses y a los catarinenses a ocupar el norte de Mato Grosso, el sur del estado de Amazonas y, sobre todo, el sur del estado de Pará, que se ha convertido en los últimos 50 años, desde aquella época, en el Far West brasileño, ¿no? O sea, bandas de garimpeiros, de minería ilegal, buscadores de oro, y la industria agropecuaria, tanto formal e informal, componen la lucha de clases en la selva amazónica. Es un escenario medio inédito, pero se posiciona de esa manera. Y Bolsonaro, claramente, está optado, ha optado, y está siendo sustentado por el agronegocio a gran escala que no le interesa el cuidado ambiental. Porque si uno ve las grandes empresas del agro, como JBS, Brasil Foods, que son las dos gigantes multinacionales de la carne, estas están comprometidas con las... con, digamos, por lo menos en la línea discursiva, con toda la responsabilidad social y ambiental que tiene el capitalismo hoy, ¿no? Entonces, Bolsonaro tiene otra capilaridad en las clases medias y bajas de la lucha de clases que hay por la tierra en la selva amazónica. Esta es la parte política, digamos. La otra es la parte formal, que es que Bolsonaro presentó ante el Congreso un proyecto para invadir las reservas indígenas que tiene Brasil para explotar la minería, ¿no? Entonces, bueno, digamos, más en contra del medio ambiente en estos momentos que eso... Pablo. Sí. Sí, Pablo, ¿qué tal? Te habla Eduardo Dior, ¿cómo andás? Ahora, este juego de política interna, ¿cómo lo soporta la llamada dictadura militar bolsonarista en el plan externo? Porque algún tipo de presión real tiene que sentir. No solamente la retórica de los foros mundiales contra Bolsonaro, sino que tiene que dar presiones reales. Sí, claro, la presión real es la... Primero, el... a ver, el... Digamos, la élite económica brasileña se está quejando por la política ambiental a raíz de que, por ejemplo, Francia objeta el acuerdo UE-Mercosur a raíz de la política ambiental brasileña. No es por la política ambiental uruguaya o argentina. Otro de los puntos es los mercados europeos prácticamente se han cerrado a la madera y los alimentos no certificados originales de la Amazonia brasileña. y China va trabajando en ese sentido también. O sea, el agronegocio brasileño vive gracias a China y por el momento no le importan mucho las formas ambientales con China. Pero China está realizando internamente certificaciones ambientales que dentro de pocos años le van a caber a Brasil y va a encontrar quizás un problema mayor con todo el agronegocio que tiene preparado para China. Ese es el problema, Eduardo. El propio empresariado brasileño está viendo que esta política es un tiro en el pie para sus aspiraciones de continuar siendo una hegemonía mundial en la producción y exportación de alimentos. Sí, Eduardo, ¿estás? Parece que no. Parece que... Vos es que... Yo te escucho a vos nada más, Hugo. Estás, Pablo, sí. Sí, parece que tuvo un problemita Eduardo. Eduardo, ¿y cómo está? ¿El pueblo lo sigue aún abulsorado? ¿Sigue teniendo su gran caudal de seguidores? Bueno, hay más o menos un cuarto o un tercio de apoyo que tiene actualmente en las encuestas. Pero se está erosionando muy fuerte la imagen del gobierno a raíz de, primero, la posición de él frente a la pandemia y a la vacunación. Digamos que eso sería un tema de percepciones. Y ante un problema real que no vivimos en Brasil desde el 94, que es la inflación. Claro. Es que... La inflación, por ejemplo, la inflación oficial... ¿Hola? Sí, 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 sí. Pablo, discúlpame. No sé si me escucha bien ahora. Se escucha perfecto, sí. Me parece bien. Me alegro que así sea. Acá la conexión no es muy buena, aunque estemos en el primer mundo. Ese lanzamiento de la candidatura de Sergio Moro por el partido Podemos es como una especie de tercera vía, muy entre comillas. Puede ser la opción de sectores dominantes. Por lo que tengo entendido, ya la red del globo le está haciendo propaganda. ¿Qué posibilidades tiene? Sí, mira, yo mandé hoy una nota para la agencia Telam sobre el lanzamiento de Moro que estaba viviendo en Estados Unidos. Hoy volvió a Brasil. Trabajaba como consultor de Álvarez y Marzal, una consultora que hacía recuperación judicial de empresas, entre ellas la de Odebrecht. Y bueno, Moro, después de haber condenado a Lula y después de haber sido ministro de Justicia de Bolsonaro, viene a representar un bolsonarismo sin Bolsonaro, ¿no? Una agenda conservadora y sobre todo ultraliberal. Por eso está teniendo gran apoyo, primero, en la TV Globo, que hablar del grupo de noticias Globo es lo mismo que hablar del mercado financiero, ¿no? Que es el que realmente domina la agenda mediática. Y en ese sentido, Eduardo, Moro aparece como el garante del ajuste, ¿no? Porque hace una semana el gobierno rompió, digamos, el techo del gasto, los límites que tenía el presupuesto, para poder hacer su propio plan social, porque ha eliminado el Bolsa Familia de Lula. Se terminó ese plan social, hay como 40 millones de personas a la deriva hoy, actualmente, hasta que se ejecute el nuevo plan social llamado Auxilio Brasil, que es el bolsonarista. Entonces, para hacer ese plan, Bolsonaro rompió el techo del gasto, digamos, rompió su acuerdo con las cúpulas del mercado financiero, renunciaron cuatro secretarios. Entonces, el presidente del Banco Central está muy malhumorado con el gobierno por haber roto, digamos, la política de ajuste total del presupuesto. Entonces, Moro viene a ocupar ese espacio, ¿no? Viene a decirle al mercado financiero que él puede llevar adelante sus proyectos. Lo mismo que le había prometido Bolsonaro en 2018. Viene a jugar ese rol también, y también un barniz de moralidad, ¿no? Pese a que fue Moro anulado por la propia Corte Suprema, que lo consideró autor del offer contra Lula, ese es un tema que está muy... Hay mucho silencio sobre eso en los medios todavía. Entonces, por eso Moro aparece como una suerte de reserva de lo que sería, no sé, el poder real, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo, como siempre, el contacto siempre, bueno, muy didáctico sobre la realidad brasileña. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, saludos a la audiencia, que anden bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Será Pablo Giuliano, periodista argentino, que desde hace años recibe en Brasil, es corresponsal de la agencia Telam.